Hola amigos, ¿qué tal están? Soy Germán López, músico, timplista y aprovecho para saludarles desde Florida, desde Estados Unidos, donde estoy ahora mismo de gira y quería aprovechar esta oportunidad para invitarles a un concierto que tendrá lugar la próxima semana en Valleseco, en Gran Canaria, ya estaré de vuelta y me encantaría pues que nos viésemos, que compartiésemos y que pasaremos un ratito de música muy agradable, al menos esa va a ser nuestra intención. Estaré acompañado por Augusto Baez al piano, Jaime del Pino al bajo, Seral Peñate en la batería y Carla Vega en la voz. Tenemos muchas ganas de encontrarnos con ustedes y espero que nos veamos próximo 9 de abril, Valleseco, a las 8 y media de la tarde, 8 y media de la noche. Un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.